Ahora veamos qué fue lo que delató Cristina Antonorsi. ¿Qué fue lo que dijo ante el Tribunal Segundo el 17 de abril pasado? Cristina Antonorsi es una intermediaria entre PDVSA y compradores del crudo venezolano. Una intermediación que se producía en condiciones atípicas, toda vez que empresa que le compraba crudo a Venezuela o intentaba comprarlo era sancionado o sancionada por Estados Unidos. En el marco de esas medidas contra Venezuela, de ese bloqueo, es que se produce este tipo de intermediaciones. Es que surgen este tipo de personas. Bueno, ese papel de intermediación PDVSA lo compensaba. Compensación que podía ser en barriles de petróleo. En medio de ese esquema, Cristina Antonorsi recibió de PDVSA 2 millones de barriles. Estamos hablando que los recibió en el año 2021. Era una especie de pago, esos 2 millones de barriles. Obviamente ese petróleo tenía que venderlo y para ello se asoció con las navieras Arco Service Ecuador y Arco Service. Esta última en consorcio con Well Service Cavalino, compañía anónima. El negocio era venderle esos 2 millones de barriles de petróleo a China. Ella obtenía una ganancia y el grueso era para PDVSA. Pero esa negociación para colocar los 2 millones de barriles arrancó mal, según lo que se lee en el expediente. Primero, el armador de nombre Aethos Shipping resultó ser una empresa falsa. Leo parte de lo que dice el expediente en relación a esa empresa falsa. Abre comillas, pero ya esa empresa falsa le ofreció un buque King A con capacidad para esa carga. Se refieren a los 2 millones de barriles. Sin embargo, le informaron al cliente que supuestamente él mismo presentó fallas, ese buque. Fallas mecánicas. Lo cierto es que un informe de PDVSA dice al ente investigador. Es decir, a la Fiscalía 73 Nacional, que uno de esos 2 barcos cargó en la bahía de Pozuelos, complejo petrolero de José, allá en el estado de Anzuategui, con 1 millón de barriles de petróleo. De los 2 que le habían dado en compensación o para que los vendiera Cristina Antonorsi. Esa carga, dice el informe de PDVSA, que es lo que realmente está documentado, está en la investigación, es el hecho irregular. Dice PDVSA, esa carga tenía un costo total de 40 millones 771 mil 889 euros con 30 céntimos. Ajá, ahí está la cifra. La iguana.tv La verdad, hecha tendencia.